miren gente yo amanecí hoy aquí y me levanto son las seis y media de la mañana miren qué bello día en qué bello y miren dónde está ella ya miren 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 ya las seis y media de la mañana y ahí está en su tarita mira en la tarita temprano bendición que hace siempre no a las dos y pico a las dos y pico trabajando sí pero me acosté mira y que todo hace tan temprano por ahí pasando la sabiduría un patito busca ver que tiene seca bonito ahí mami mira no llueve en agua yo no me atrevo que me coja de tanto agua de agua baño dos yeguas y un caja mira pero eso le pide echar un poquito de agua a llegar que le puede echar un poquito de agua regadita después yo voy a oye le metiste temprano hoy a que me diste temprano ir a mira que bello ahora agua hasta ahí cuidado allí cuidado allí mira yo voy a estar con que miran que vota míralo está saliendo no me va a cantar que no puedo adaptar como estar en otro lado sí yo creo que sí porque se pega mira aquí ahí tiene no se lo tira tiene está saliendo ahí está saliendo y no podría acabar con él pero estoy cooperando estoy cooperando para que nazca para que a seguir trabajando vamos para que desayuno vamos qué vamos a hacer qué vamos a hacer qué vamos a hacer ya está ya tiene el café que es rico y ya lo vi en la mesa lo que tiene es que unir la leche y vamos a cojar la avena ahora qué rico esos pajaritos gente que cosa más bella pues miren qué cosa quién no es feliz amaneciendo así para el cojo también porque la verdad es que no me cae para él a ver maría que es rico está cargadito para beber agua ahí está el bello usted no me dice esto va a ser demasiado cargado igual que el café para beber agua me la veo toda la pluma exacto qué hacer está cargadito ay qué rico mami gracias te amo acá tiene el café yo hiervo la leche hierve la leche mira el café ahí ahí está hierve la leche y cuajamos esto ya no vamos a cuajar la avena tiene gente eso yo lo manejo ahora voy a comer la avena otra vez mira qué bella mi abuela mi amor sabía me te amo un chupito de mantequilla que como a mí me encanta tu gatita de hoy tu gatita hoy es diferente que tu gatita es diferente hoy si si porque me la puse ayer y no me la quité porque voy a trabajar ahí después que trabajo me la quité y me la quité y me pongo otra ok mira mami tú por la mañana ya a esa hora estás en la tala verdad como amanece temprano ya estás en la tala a esa hora antes de que el sol caliente a veces yo me levanto hoy no hoy no he estado no hasta el día esa morida nos tiramos y ya no hago nada abajo pero mañana me levanto a las 4 y me voy para abajo a trabajar y antes de la cierta ya estoy ajida ok ah pues vieja vamos a cuadrar esa venita para comer viejita te amo mucho y todos te amamos todo el mundo te ama mucho que todo el mundo te ama mucho yo también los amo a todos a todos todos los seres humanos también los amo y ya te digo por los que están en mal camino pues son los primeros que yo amén amén eso es así porque el papito Dios se aclare de ellos y ellos se quiten que piensen que piensen y si algunos de ellos están en mal camino y necesito un consejo mío se los doy amén mira vieja verdad que los sábados tú vas a la misa del pueblo ella buscó a qué hora a las 8 verdad a las 8 a los sábados cualquiera que te quiera ver que vaya y coja la misa contigo verdad a la misa eso mismo porque yo no pude por la tarde porque cuando iba a la misa de las 5 a veces que terminaba las 7 yo venía comía cualquier cosita me acostaba y tenía que la que estaba conmigo por la madrugada coger conmigo para el médico dividido sin acuerdo entonces tú vas a coger la de no es misa válida como para domingo pero vale para mí vale igual es igual mami tú vas a buscar a Dios igual todos los sábados en la parroquia de santo sándales custodio te amo vieja que pase buen día muchos abrazos igual mira y en el nombre padre que papito Dios nos dé un buen día hoy sin ningún peligro amén te amo vieja Dios yo también te amo que ese cajo te vas a coger ya mismo para irte papito Dios lo voy a decir eso es así vieja te ves bella viste me gusta te ves bella te ves bella te ves bella te amo a renato se le va el día de ajuga tú te amo vieja buen día yo también te amo me va a contar que irán de mejor que ahorre lo que eran las ajugas y él me dice abuela mira no tengo ni una juguita y yo digo ay llévanos a ver si me quitan las mías pero esas ajugas tuyas son bellas mira para allá ya ya está y le pido por favor el que no quiera coger a jugante de tiempo no aguante sol porque a mí no es la edad también yo desde la edad de nueve años hasta estaba trabajando y nunca nunca me puse en la cabeza ni me hice copa de mangas largas esa luz ahí encima de mí desde la edad de nueve años wow así que hace noventa años que estás trabajando que tú estás trabajando y vamos a trabajar y muchos más y mientras el papi todavía me me da un poquito de fuerza sigo hasta que me muero amén vieja pues mira ya eso está ahí cuajadito casi el trabajo es hoja eso es así el trabajo no mata a nadie porque hay comida el trabajo no mata a nadie ay vía tú le estás extraordinaria mi amor mira tú estás cuajando está cuajándose mira cuajándose tú eres bella te amo yo también te amo yo te bendiga te amo bendición para todos todos ser humanos todo el mundo entero amén adiós que yo lo suave que nos acompañe en el nombre del Padre de Dios del Espíritu Santo amén amén dieron un besito un besito un besito un besito un besito un besito